Dale para Instagram arroba el show de Luigny y si supieran la edad que reveló Samuel Mata que tiene fuera del aire no la voy a decir tranquilo eh no se pone mal mira como me mira de una vez pero cuántos cuarenta y tantos tranquilo tranquilo yo lo que sé es que leo un bebé parece un bebé te mantienes muy bien tú lo puedes decir la edad que tú tienes porque tú no la aparentas en verdad creo que llamarías más la atención al menos que tú hagas un ritual que nosotros no sabemos de belleza no vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba belleza no de juventud oiga bien todo el que esté escuchando entra a la foto de Samuel Mata y ponga de cuánto él se ve exacto vamos a hacer una prueba y déjenlo así no ya ahí está bien arroba el show de Luigny déjame poner yo de cuánto él se ve yo voy a comentar de cuánto le vas a poner cuarenta y cinco cuánto tú le echas no yo no le he hecho ninguno a él para mí tiene déjame yo comentarlo yo puse cuarenta y cinco déjame yo comentar te voy a comentar yo como un cuarenta y dos van a buscar like con la edad mía no tranquilo tranquilo y por qué no si esto deja reproducción en YouTube sácame algo no 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 con la desgracia mía tú no vas a faltar no 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 ¿cómo que con la desgracia tú ya sabes tus años después de que yo salga por ahí la gente no me va a respetar después la gente no me va a respetar buscándole la edad de Samuel Mata oye iba a decir foto iba a decir foto tú lo haces de maldad no fue sin querer no pero Maito era una descarada el que es lo que parece el que es lo que tiene no un cuarenta y dos parece que tiene treinta y cinco años vean acá tú conoces a Vertico del canal ay mi madre Vertico el Vertico él es así bien amigable pero es Vertico del que estamos hablando sí sí él es bien él es bien y te gusta muchas cosas ya ya y sabe mucho si ese dice va a pasar esto pasa y que es lo que le hace ayer él es limpia ay él es duro es un técnico lo que es parábola y cosas técnicas ay ay muchacho espérate estamos hablando de Vertico el que limpia las cámaras ese mismo pero no es técnico de parábola ¿quién? Vertico ay sí Vertico limpia las cámaras él lo hace por por hacerlo por mantenimiento ¿quién? por averiguarse él es técnico de parábola y si tú supieras si tú supieras que ese tipo por más de 10 millones de pesos no lo matan no no sabía de que Fausto Samuel ya no dé más detalles miren vamos a entrar en materia ayer el doctor dio unas declaraciones parece que la ceniza la tenía guardadita a Chedi García por el tema ustedes saben que Chedi le comentó y ella lo dijo en la entrevista incluso que le hice que ella no fue ella pero entendía que fue una asistente que le dejó el emoji cuando el periódico Listín creo que fue Diario Libre publicó la condena del hijo del doctor de Doctorcito como un emoji de feliz cumpleaños entonces todo el mundo esperaba la respuesta de Chedi yo le pregunté ¿hablaste con el doctor? y ella me dice mira en ese momento vamos a escuchar lo que ella lo que ella me dijo para que lo diga Chedi en sus propias palabras tú no tienes ese corazón tú no tienes ese corazón se nota muchachos en estos días con eso del doctor Nastra a mí me dio hasta cosa porque yo al doctor Nastra siempre me ha distinguido y siempre me ha respetado y yo dije el diablo y gente afirmando no eso fue ella sí yo sé pero si yo no le tengo miedo si yo si soy yo que estoy alegre porque a alguien le pase algo malo yo soy de boca yo lo hubiese dicho yo hago un video y lo digo lo que pasa es que también como tiene la guerra con su jefe la gente entendía como que tú te ibas a burlar hay gente ahí adentro es lo que se han doblado sí yo entiendo y lo que reproducen vainas sin llamarme yo le doy mi número tú el que me quiera preguntar algo que me llame pero no yo quiero mucho al doctor yo seré incapaz se me pudo ir al asistente mío como yo pensé porque me pudo hasta ir a mí un sticker yo no se jode con esa vaina de los stickers y ya como están estas redes en un segundo la captura y viral ya lo sabes te sentiste mal por lo que pudiera pensar el doctor o llegaste a hablar con él mira no pasó así no estaba como en esos días yo estaba en una película y todos los días pensé lo voy a llamar loco mío pero sabe que le voy a dar una entrevista muy duro muy duro yo sé que eso va eso dijo Chedi hace como un mes no no hace tanto esa entrevista hace como dos semanas como dos semanas antes del manazo fue eso antes del manazo de Natra fue que dijo claro eso fue antes de lo que dijo el doctor ayer ya la entrevista no vaya vamos a darle play a lo que dijo el doctor y ahí es donde yo digo debe ser la justicia para todos Chedi tú no puedes Chedi porque porque es de lo tuyo quien cometió el error justificarlo y porque el otro que cometió terror alegrarte y celebrarlo y tú sabes por qué te lo digo la justicia es para todos ok esto fue por el post que Chedi publicó como Josema del joven que fue el que asaltó el banco leo el post de Chedi para que puedan ustedes entonces tener la conclusión dijo Chedi acabo de enterarme de esta terrible noticia estoy en shock Jorge trabajó conmigo en buscando un novio a mamá y lo que conozco de él es todo lo bueno de un ser humano qué triste salud mental porque es algo increíble si es cierto viniendo de él ojalá se entregue y ojalá la policía respeten su vida ya que supe su hermano fue asesinado de forma confusa estoy en Puerto Rico pero desde aquí mi mensaje a toda la juventud dominicana para que no caigan a hacerlo malo y para que cuide su salud mental porque sólo con un problema de salud un muchacho tan bueno y educado lleno de oportunidades en el mundo del arte el cine y el modelaje todo Jorge supuestamente lo tenía todo y miren donde ha parado su vida me da mucha pena y me arruga el corazón porque no me puedo dice creer pero cada persona sabe con qué batalla está lidiando y cuáles debilidades se enfrenta por eso es tan importante buscar de Dios y aferrarse al valor a la familia las cosas reales que no las da el dinero ni la fama ni el deseo de pertenecer ok esto viene a raíz el mensaje que deja el doctor a raíz de este post de Chedi y bueno el fin de semana se dijeron un par de cositas arranco con Josema Josema tu punto de vista de lo que puso Chedi de lo que le dijo el doctor y viceversa en lo particular pienso que ella en ningún momento lo defiende y de hecho ella trata de sacar un mensaje a la sociedad de que no busque el camino fácil porque así como tú buscas el camino fácil fácil pierde la libertad y fácil pierde la vida es lo que yo veo entre líneas creo que el doctor se está vengando y creo que como dijo Samuel ahorita no había defensa y él se equivocó el doctor y al igual que yo uno está sorprendido pero uno no justifica el hecho y debe pagar 20 años de cárcel 25, 30 años que tenga que meterle a Jorge le metan sus años de cárcel pero definitivamente ahorita Kenny habló de que él es ludópata y ahí está involucrado la palabra salud mental como ella dijo casualmente ahí está involucrado lo que ella dijo sobre la salud mental eh Boli sobre lo que dice el doctor Lichedi tu opinión al respecto yo siento que el doctor se vio desesperado como que se la tenía guardada y estaba esperando el pequeño error de Chedi para tirársela no se pueden igualar los casos tampoco porque dentro del caso del doctor entiendo que él en defensa del problema con su hijo entiende que todo lo que digan en los medios de comunicación lo están atacando a él y yo creo que más lo de Chedi como dice José más fue como un mensaje para la juventud de que por más que uno vea a esa persona que está llegando a una posición o que tenga mucho trabajo porque como como dije al principio del programa yo lo conocía y yo me sorprendí de lo que cuando vi la noticia de él yo siempre lo veía a él como muy puesto para su trabajo yo decía que él era como un loquito que siempre estaba feliz que siempre estaba en Chercha me lo encontraba en muchas actividades en muchas fiestas me lo encontraba también y él siempre tenía como esa vida y para muchos fue sorprendente el hecho de que haya sido él que lo haya hecho entonces yo entiendo que fue desesperado lo del doctor de tirarle a Chedi con eso no queda ahí porque la respuesta de Chedi es mi madre señores Chedi le tiró y le tiró con todo le pone Chedi luego de esa declaración soy una mujer leal te distinguí de ese grupo hasta una vez publiqué un post solidarizándome con tu proceso como padre pero de eso no te acuerdas me insultaron por hablar bien de ti siempre hablo maravillas de ti no sabía que tu jefe te había contaminado a ese nivel si yo tengo la vulva de enfrentar a los presidentes de mi país y a gente de poder crees que soy tan cobarde de negar un sticker crees que mi guerra con tu jefe es contigo en serio loco te he cuidado te he brindado amor y te respeto y sales lleno de veneno demostrando tu poca madurez tu poca personalidad diablo bro le dio con todo dice por aquí se me cayó un santo eres igual de repugnante malvado y mediocre crees que tu jefe bueno y habla de una guerra habla de una guerra quizás una persona que lo tiene todo se puso loca por caer ahí porque no había necesidad de caer ahí se nubló e invité a los jóvenes a no caer en eso el maldito afán de pertenecer de no ir escalón por escalón esa fue mi reflexión y por eso hablé de salud mental como una posibilidad porque psiquiatra no soy jorge dice por aquí jorge o se puso loco o se llenó de ambición es una hipótesis busque en google esa palabra y edifica tu cerebro tu plataforma es parte de ese descontrol de esa desesperación de muchos jóvenes por ser ricos a millón tu plataforma y donde tú de forma descarada eres parte está induciendo a la juventud al dinero rápido y donde tu jefe dice que hagan su diligencia que no hay que estudiar y te diré algo oigan esto te diré algo quizás tu hijo cometió ese error por la presión que tu plataforma le da a los jóvenes de hoy desde hoy te declaro la guerra ya no eres hasta el celular se iba a caer ya no eres la misma persona para mí se te cayó la careta conmigo falso bueno ay mi madre Samuel dime el doctor se acaba de comer un camión de basura él paró el camión de basura frente a su casa y se lo jartó enterito se vio mediocre porque primero creo que todo el mundo vio el comentario de Chedi García y todo el que tiene como dice un dedo de algo de razonamiento creo que no le podemos caer arriba a Chedi García él se vio mediocre y se vio estúpido yo creo que aquí en adelante él debiera pedirle excusa a la sociedad primero a Chedi y después a la sociedad el doctor el doctor porque claro porque es lo que está hablando de disparate una cuestión sin sentido él se vio desesperado como dice el caballero allí se vio desesperado porque no esperó la oportunidad la oportunidad correcta para caerle arriba a Chedi pero como está viendo que Chedi no está prácticamente desafinando se desesperó entonces se vio como un ridículo ahora nadie lo va a ver como ridículo ridículo tú lo vas a llamar nadie sí él se lo merece nadie ¿y tú crees que tú tienes la moral Pablo? yo sí ¿qué me pueden sacar a mí? mira mira que silencio no 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 yo te estoy haciendo una pregunta nadie me puede señalar ahora mismo ahora mismo el que me va a señalar lo que va a inventar cosas de mí y no me lo va a demostrar nadie me puede señalar tú me entiendes y él no puede señalar a Chedi tampoco o sea fue una estupidez de su parte porque ahí está y mediocre son los que le hacen caso a ese comentario porque yo te apuesto a ti que hay mucha gente apoyándole yo te apoyo yo te apoyo porque son acéfalos no tienen nada en la cabeza son ese tipo esa gente lo sigue un grupo de personas de delincuentes de personas que no tienen nada en la cabeza y peligrosa también a veces no siempre o sea no siempre porque no sigue todo tipo de público hombre no mira una gente continuo no sigue ese tipo de gente ¿con una gente qué? continuo pero Samuel es que al final hacen de todo ellos hacen de todo tipo de contenido con ciencia con mente con ciencia con mente yo dije que es tino no es una frase popular sobre todo de los campos es una frase de campo que tiene mucho tino cuando sacamos de al aire yo te voy a edificar un poco más te voy a dar un par de vainitas porque la guardes tú sabes que hay mucha gente que a tía Fauto le utiliza una vaina para darle que ustedes ah sí pero eso le ha creado una percepción de que ustedes nunca han frenado a la gente incluso en la foto que yo subí ahora ¿y qué es eso? Luis tú no sabes eso no es que consume tú es el que nunca sabe nada no mi amor pero nosotros estamos en radio la gente sabe todo el mundo sabe lo han acusado de usar droga de consumo porque en la foto alguien pregunta y que pregúntale si de la buena o de la mala ¿por qué ustedes no frenan eso? no con gente mediocre no se puede debatir no se puede debatir lo que pasa es que ese tipo de personas están buscando colegas ay me encanta Samuel lo amo colegas no quieren sentirse solos de que ellos son los que están consumiendo y quieren que otra persona del medio busca gente apoyo para consumir y no lo van a lograr porque ahora mismo yo puedo puede venir amadita aquí y hacerme la prueba y va a salir negativo y ellos no le van a hacer caso a eso entonces yo no voy a perder mi tiempo Fogón tú que eres cercana y duraste mucho tiempo con Chedi y al verla escribiendo esas palabras te declaro la guerra ¿tú crees que de verdad que ella le declaró la guerra? bueno sí 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 y realmente ya él Nastra entiendo que habló desde el dolor tenía mucho tiempo con ese dolín ahí por el comentario que hizo Chedi y quedó evidenciado de que ese simple emoji le dolió mucho y Nastra debe de mirar un poco más para atrás porque realmente Chedi siempre lo ha apoyado siempre ha hablado bien de él independientemente de que trabaje en una plataforma que todos en sentido general son enemigos de Chedi entonces yo creo que ahora a Nastra se le fue un poquito la mano porque no hubo como algo tan grande para que él detonara de esa manera y yo sé que lo que viene de ahora en adelante para Nastra de parte de Chedi es fuerte entonces si es el cumpleaños no se le va a poner ese emoji a Nastra no aparentemente se lo va a acordar prohibido no lo que pasa es que no es un cumpleaños Richard cuéntame mira analizando todo así como que en fríamente ajá déjame ver tu tu nivel de credibilidad como periodista yo siento tú sabes que no es cuestionada independientemente de que yo tenga situaciones y diferencias con la señora Chedi García o la tiene ella conmigo porque yo no las tengo que conste yo soy muy objetivo y soy muy claro y yo creo que Nastra se pasó de la raya entiendo que no con todo se busca view además de que él simplemente está haciendo un comentario esto lo está capitalizando en sus plataformas digitales y mucha gente hace tiempo está esperando que él de alguna u otra manera le respondiera a Chedi por el maldito emoji aquel que ya haya aclarado ahora bien no eran no era el momento de parte de Nastra hacer un comentario porque lo primero es que Chedi no está aplaudiendo todo el que conoció o conoce a ese joven ha destacado las virtudes de él trabajador educado que se yo o sea disponible dispuesto siempre y eso es lo único que ella está como todos los que lo conocen obviamente está sorprendida y ella que tuvo un acercamiento más con él porque en el 2020 hicieron este reality show que se llamaba buscándole un novio a mamá entonces obviamente que ella se va a manifestar sorprendida si no lo hubiese hecho si hubiese quedado callada no opina sobre el tema hubiese sido peor también porque le iban a dar exactamente le iban a dar por ende yo entiendo que el doctor simple y llanamente sacó de contexto las declaraciones de Chedi García para él capitalizarlo de alguna u otra manera y buscar su novio pero lo hizo fuera del cajón mira doctor yo siento que con el tema de tu hijo que ahorita incluso hablaron los muchachos que se fue muy empático a nivel de medios yo siento que con este tema independientemente tú hagas o digas lo que sea la sociedad no te la va a dar como decimos porque ya hay un prejuicio y algo que no tienes tú la culpa que yo soy de lo que digo que tú no debes cargar con lo que hizo tu hijo con los años y con el tiempo tú vas a hacer que la gente tenga la razón y que te culpe a ti porque ayer en el comentario que tú hiciste lo que se ve es que tú quieres justificar no lo que hizo tu hijo sino justificar a la gente que de cierta manera te ha atacado como respondiéndole a Chedi hoy la noticia pudo ser otra incluso batiendo nuevamente el tema reviviéndolo a quien más tú afectas sin darte cuenta es a tu mismo hijo o sea te lo digo de todo corazón yo sé que tú no lo vas a ver bien este comentario cuando se trata del tema de tu hijo lamentablemente te duele y yo lo entiendo pero no podemos ocultar el sol con un dedo en este momento pusiste un tremendo huevo adelante Kenny mira yo a mí me parece que la gente con el tema de los views esta es mi cámara aquella ok con el tema de los views la gente de verdad está perdiendo el poco sentido común que debe de utilizar y sobre todo cuando se es referente y aunque a usted le guste o no Nastra tú siempre vas a ser un referente por la exposición el crecimiento que has tenido y de dónde vienes y también como él en el camino ha construido y construyó lo que hoy es su imagen hay que decirlo independientemente fuera del comportamiento y de lo penoso que estás viviendo con tu hijo fuera de eso entonces antes de hacer de verdad yo ayer cuando me abordaron tanto con el tema del comentario yo dije déjame entrar para ver lo que dijo Nastra y de verdad no era el momento sobre todo porque Chedi se cuidó tanto de lo que sucedió con este joven que participó con ella en este reality que ni siquiera ya permitió el tema cuando hizo el posteo que lo tiene aún en sus redes sociales no permitió comentarios yo siento que como dice Samuel más que fuera del cajón se te vio que tenías ese dolor y como que aprovechaste el momento y te equivocaste entonces cuando no utilizamos nuestro raciocín nuestro sentido común ahí mi amor mira lamentablemente lo que mucha gente pensaba de ti hoy o quizás había una reserva de que ese ese chico tan bueno tan tan de sentido común que enfrenta a su jefe cuando no está de acuerdo ayer te pusieron el traje de que se equivocaron contigo entonces yo creo que en vez de hacerle daño a Chedi quien hoy sale perdiendo a nivel público eres tú que opina el pueblo 809 338 1037 llamadas del público línea internacional 1347 4429 370 escuchas el billete de 2000 de la radio matutina el show del winnie corporal entren al instagram también y dejen su opinión arroba el show del winnie de esto del doctor de Chedi de la opinión al final no buscamos quien tenga la razón porque el que es fanático del doctor va a defender al doctor el que es fanático de Chedi el mensaje es a el final mensaje es a no delinquir porque tanto el caso del doctorcito deja muchas cosas que lamentar y el de el atraco al banco deja también muchas cosas que lamentare y mira Luini uno está igual de sorprendido con el doctorcito que con Jorge igual pues yo jugaba con el doctorcito y a mí me sorprendió la noticia del doctorcito de la misma manera que me sorprende la de Jorge que ahorita Yarixa lo dijo que con ese caso también se fue muy empático o sea tú sabes que yo que no he hablado del tema en el bloque pasado yo dije que nosotros hemos tenido bastante empateada con el doctor Nastra no sé creo que esto no tiene que ver con Butch Kenny yo creo que él tiene un dolor con Chedi la tenía guardada aprovechó el momento pero puso un huevo porque las cosas no son así ella no lo estaba defendiendo yo tengo muy mala referencia de tu hijo doctor Nastra y aquí en este show me mordí la lengua muchas veces por no hablar por ti entonces creo que en frío debes calmarte con el tema sé que te duele porque eres un padre que quisiera que las cosas fueran diferentes pero de delincuencia tú no debes opinar no debes opinar y tú lo viste que también él galleaba mucho porque él no sabía realmente qué era lo que iba a hablar es que todavía le duele lo de su hijo hace poco no sé no tan solo eso es que él como no tenía la razón él trató de opinar por los cabellos él debió poner una chuleta y escribirla y entrarle porque no podía él sacar de abajo para mí era un tema de Viu también hello no yo creo que no era Viu porque ahí que está el problema si es el tema de Viu está bien pero es un tema de que se la tenía y entendía que era el momento para dejar la calle pero lo capitalizó le tiró a una bola bajita sí pero exactamente yo creo que mejor dicho no pudo haber estado no era el momento no era el tema cuando Samuel dice ahora es una bola bajita una bola en que en el bateador no tiene que no tiene que hacer swing no era su momento buen día aló dígame pero una hora me dejaron aprovecha entró aprovecha corre dime mira yo escucho el programa todos los días no llamo para todos los temas siempre yo creo que siempre siempre esas figuras así no pueden siempre estar hablando en todos los temas y tenía que guardar silencio porque sabe que mayormente no le conviene mucho hablar ahora gracias buen día hello buen día adelante mi amor desde puerto rico estoy llamando bendito adelante bendita nina bueno yo pienso que para mí él se dejó llevar de santiago porque de verdad no siento que el doctor sea una persona que tan mecha corta digo yo yo creo que no fue el momento de él opinar para mí se dejó llevar gracias mi vida dime boli no que de hecho ya el tema del doctorcito se había apagado en los medios de comunicación y él ahora con esa opinión lo volvió a encender lo que yo digo ahorita que es un tema que estaba tranquilo exacto es como decía que ni eso en vez de hacerle daño a chedi le está haciendo daño a él buenos días buenos días adelante mi amor entonces tú me das a mí públicamente y cuando yo te quiero dar a ti entonces yo soy el malo esto está mal no entendí él desde su dolor él se defendió porque ya celebró lo que le pasó a su hijo quizás él debió hablar de eso pero ok mi amor si pero yo creo que él debió hacerlo si él se iba a burlar de ella o si iba a enfrentar tenía que hacerlo con algo un poco más personal o con algo más fuerte él no se burló de ella él simplemente le dijo vamos a hacer el mío es un delincuente pero ese también pero ella no lo ha pegado pero ella no lo defendió es que el tema es que tenemos que tener lectura comprensiva ella no lo defendió mi amor por favor desayúnate ella no ella no ha borrado ni siquiera el post lo que me pareció perfecto ella como figura pública es no permitir comentarios pero ella no está alabando a ese tipo mi amor tú escuchaste el post completo que yo leí mi amor esa mujer que ella estaba alabando mi amor ella no lo está alabando ella no lo está alabando no estoy diciendo eso simplemente estoy diciendo que si ella dice ay que la salud mental que ese que ese no tenía necesidad que ojalá entonces porque el otro sí tiene que ser ay mi madre una pregunta tú estás ahí todavía se fue tú crees que lo del doctorcito tenía que ver con salud mental es una charlatanería yo no creo que quería más porque que dicen sus amigos que él quería estar emprendado déjame callarme buen día me voy a callar buen día hola demasiado por aquí adelante buen día Luizni nada más falta que deje el doctor que el tipo era marido de ella sí en el reality show él intentaba conquistarla bueno le gustaba le gustaba perdóname y había un venenito porque antes de Chedi opinar estaban poniendo fotos de ella y él parece que alguien dejó correr eso y si ella no hubiese opinado estuvieran dándole todavía como una tambora todavía exacto es que la foto lo que sube Chedi ella misma como decirme en dominicano tirándose pa'lante claro porque si ella no lo publica y Chedi no va a opinar donde esta fulana que no ha dicho nada es que Luizni antes de que Chedi publicara esa información y su opinión que está ahí ya estaban subiendo fotos ella estaba a mirar ella estaba a mirar porque y porque querían hacerle daño como que eran fue marido de ella que no sé qué y maltratando a la figura cosa que a mí me pareció horrible yo vi otra gente que tiene cola que le pisen caramba hay otra figura aparte de José que subieron otras fotos con él esta Tolentino ah Tolentino si a Tolentino que le dio clase de tiro también perjudicando el mismo Tolentino señores el Tolentino tuvo que aclarar pero venga Tolentino que le enseñó a disparar no él enseñó a Tolentino pero la gente lo pone como que él fue el que le dio la clase a Tolentino y el reloj la gente poniendo comentarios Tolentino está peor entonces si acaso vamos a Tolentino asociación de malhechores mira yo siempre he dicho que para darle un Instagram a una gente primero hay que darle un examen psicológico y después permitirle un Instagram porque de verdad la gente está muy loca la gente no tiene opinión propia dicen tírate del puente que vas a sobrevivir y la gente se está tirando la gente no tiene lectura comprensiva no sabe leer lee pero no interpreta que es lo que dice ahí me dan un segundo mira una vez tuve yo un problema de un comentario que hice el salsero este Raulín una vez que se iba a operar Raulín Rosén se iba a operar de muerte al otro día me levanto yo prendo el celular y veo una página que dice acaba de fallecer con la tirita así al lado Raulín Rosén y yo el salsero el salsero acaba de fallecer y yo mala mía yo no averigüe mucho y digo wow agarré pan cacho y lo publico wow que pena que esto ay me comió hasta el manager me dijo de todo yo vi una información me comieron y yo subí la página vamos a bloquear esta página vamos a hacerle algo porque fue ella que la puso no fui yo yo me hice lo mejor coño y a mí no pues yo la puso